Hey you, güero Es 1-4-7 ¿Eh? Todas esas putas fakes ¿O qué? Me llamaron de congreso, dicen que quieren mi firma En la cuenta un par de pesos, siempre tengo plata arriba Nunca moño, nunca queso, me conozco cada esquina Y ahora dicen que por eso tengo un depo en la avenida So-so-sobre la avenida, sobre la avenida Ahora tengo un depo So-so-sobre la avenida So-so-sobre la avenida So-so-sobre la avenida Si me querés hablar, que sea sobre mi avenida Tom-tom-toman codeína, yo nunca lo haría Así que no lo pidas, porque no soy un suicida Hasta yendo en ciclovía, me chocan la bici bandida Tengo un par de amigas, que hacen solo artesanía Salgo de cobrar, y al barba cobar Ojo de oriental, pero en capital No me digas nada, soy profesional Todas son igual, menos mi mamá Me lo gasto todo en la golosina Y la guacha que me quiere esa motina Como Tucumano, mando al pingo la alcancía Tengo un par de tramos y también un tramotina Me llamaron de congreso, dicen que quieren mi firma En la cuenta un par de pesos, siempre tengo plata arriba Nunca moño, nunca queso, me conozco cada esquina Y ahora dicen que por eso tengo un depo en la avenida So, so, sobre la avenida Sobre la avenida Ahora tengo un depo So, so, sobre la avenida Sobre la avenida So, so, sobre la avenida Si me querés hablar, que sea sobre mi avenida So, so So, so Son, son Son, son Son, son Si me dejen a hablar que sea solo en la idea